Yo les bendiga queridos hermanos y familia que acaban de sintonizar las redes de canales del Evangelio Eterno. Para mí es un placer, su servidor, el Pastor Alfonso Altuve, de presentar a su siervo, el Pastor Gambetta, que estará con nosotros en su hermana Iglesia de Covina, compartiendo del 19 al 22, Pastor, estará con nosotros. ¿Qué temario tendremos para esa hermosa campaña? Amén, van a ser cuatro días maravillosos. ¿Miercoles? Amén. Pero son cinco temas, ¿verdad? Interesante, Pastor. Son cinco temas, porque es miércoles a las siete de la noche, jueves y viernes, y luego el sábado por la mañana y sábado por la tarde. El temario es un temario muy especial que a mí me gusta mucho compartir. Se titula Tres Montes. Son los tres grandes montes de los grandes eventos en el Plan de Redención. Les esperamos, no se van a arrepentir, al contrario, van a querer traer sus amistades y familiares. La mesa está servida, Pastor, para todos aquellos, tendremos cuidado de niños, regalos para todos ustedes, y también tenemos una sorpresa, Pastor, tendremos un concierto por la tarde. Amén. Así que están cordialmente invitados. Que el Señor les bendiga, Pastor, para que nos puedan acompañar a la dirección que aparece en pantalla. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Amén.